Reflexión de hoy Amigos míos, yo coincido plenamente con José Luis Farías cuando expresa la necesidad de una especie de cónclave, de reunión privada, secreta entre los candidatos, por lo menos los que encabezan las encuestas para construir un acuerdo político porque ha sido tal la agresión que es altamente probable que el elector de Capriles no vote por la señora Machado si ella gana la primaria o el elector de la señora Machado no vote por el señor Capriles si Capriles gana la primaria porque comenzó, diría, parafraseando la Biblia la primaria comenzó con un pecado original comenzó con una suerte de guerra entre candidatos y esa guerra entre candidatos ha exacerbado tanto las cosas que los militantes que apoyan a uno u otro candidato se insultan entre ellos e insultan a los candidatos dejando de lado que al final va a ser un solo candidato y a ese solo candidato tendrían por obligación moral con el país que apoyar pero luego de tanta agua corrida debajo del puente es difícil entonces es prudente mis queridos amigos es muy prudente que haya una reunión que pudiera ser vaya estimulada dirigida por un venezolano insigne por un venezolano que no tenga que no se tenga dudas sobre él por algún cura por alguien que tenga mucho prestigio que pueda sentar en la misma mesa a los candidatos para discutir seriamente la necesidad de que Capriles diga si la señora Machado gana mi gente la va a apoyar y llamo a todos a apoyarla y que la señora Machado diga me comprometo a llamar a votar por el señor Capriles o el que gane la primaria sea quien sea si eso no ocurre vamos a seguir con este juego de los carritos chocones infantil por lo demás mostrando el marco en el cual ocurren estas cosas que es en una verdadera crisis nacional en un verdadero cataclismo nacional en el que estamos viviendo todo cuando hoy las cifras de Conce Comercio dicen que las ventas han caído 44% han caído las ventas pero han caído las compras 44% quiere decir que la gente está consumiendo mucho menos porque no puede comprar y viendo ese drama pues es menester apropiado y lógico que la oposición que dice ser oposición democrática se llame a un cónclave y decidan no porque lo diga la comisión de primaria no que lo digan los candidatos me comprometo a apoyar y a decirle a mi gente que apoye al que gane la elección esto no puede ser una primaria para derrotar a nadie porque sería muy difícil después recomponer los afectos luego de un pleito ustedes conocen de esto y ya termino cuando usted tiene un pleito con su esposa con su esposo y se insultan se dicen cosas horrorosas después recomponer la relación es mucho más difícil así pasa en las relaciones humanas y pasa en las relaciones políticas por eso la última palabra siempre es mejor no decirla ojalá y logren reunirse para evitar una catástrofe y una extensión del mandato este que tenemos hasta el año 2030 sería difícil ver al país por esta misma barranca seis años más después del 2025 ya regresamos ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández un saludo